Alex, Pamela, ¿cómo están? Amigos de POP2 en El Salvador, Michael Tezada, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar. Como siempre, todo gamer siempre es feliz. Muy feliz. Y vean, hoy les tenemos un tip en BSP manualidad, es una nueva sección que vamos a sacar aquí en el canal de los gamers. No es lo que piensan. Resulta que cuando se te daña algo, se te daña tu corazoncito, se te daña tu bicicleta, se te daña tu Nintendo Switch. Los lentes, luego se te cae el tornillo. Bueno, tú no haces lentes, pero es la peor pesadilla, se te cae el tornillito, entonces tienes que buscarlo, pero como no puedes ponerte los lentes, no ves bien, entonces es como un círculo vicioso de torpeza. Todo, muchachos, todos nos acabamos de dar cuenta, los lentes de contacto, si se te pierden, no importa. Lo puedes reemplazar con un pedacito de foam. Un pedacito de espuma esta. Sí, sí, de espuma, de plástico espumoso. Es increíble, muchachos. Y no estamos molestando, no estamos vacilando. Resulta que los Joy-Con, es decir, los controles del Nintendo Switch, esta consola que acaba de lanzar Nintendo, muchos de un lote que sacaron, vamos a pasarlo, miren. Ese controlcito, en muchos lotes que se vendieron, tenía problemas de conexión con la propia consola. ¿Cuál es el izquierdo? Es el izquierdo, el azulito. Ahí está, el azulito. Si usted se compró un Switch y le falla el controlcito azulito, resulta que lo puede reparar, si lo abre, y le pone abajo a la derecha, un cubito así del tamaño de una moneda de un centavo americano, un cubito de... Ojo, no estamos recomendando que hagan eso. No, 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 no. Porque se echaron la garantía, ¿eh? No lo estamos recomendando, pero sí funciona. Si no hubiera su garantía, chao, pero dicen que funciona. Dicen que funciona. Lo que también puedes hacer es lo que recomienda a ti un Nintendo, que es que se los mandes, ellos lo reparan y te lo regresan sin ningún costo. El asunto es si lo compraste en Japón, si lo que a ella, la tía japonesa, que vino a visitarte en la semana pasada, o si lo compraste en Europa y somos de aquí en Centroamérica. O entiendas que por comprarlo más barato no te dan garantía. No te dan garantía. El asunto es ese, muchachos. Hubo un lote que tiene problemas de configuración a la hora de conectarse el controlcito con la consola. Hay mucha interferencia. Nintendo dijo que lo alejaras de lugares con muchas señales de Wi-Fi. Incluso dijeron que lo alejaras de las peceras, muchachos. Yo no sabía que Nemo tenía Wi-Fi incorporado en las aletas. Entonces, al final Nintendo aceptó, si tuvimos un fallo en ciertos lotes, mándennos los Joy-Con, pero algunos encontraron la solución que hacer ahí es poniéndole un pedacito de esa espuma. De esa espuma. Al parecer ahí lo abrieron, bueno, más bien se dieron cuenta porque alguien de Engadget o alguien de esos de Polygon o algo así lo mandó, se lo repararon y cuando regresó lo abrió y se dio cuenta que le habían puesto nada más ese pedacito de como doble espuma. Interesante, interesante, interesante. Pues a ver, supuesta, bueno, no supuestamente, seguramente las nuevas producciones de Switch ya no tendrán este problema. Y no son todas, no son todas. Es un pequeño lote. Les ha pasado a unos y a otros no. Ya lo sabe, si usted tiene algún problema, si lo detiene el oficial en carretera por ir muy rápido, saque su pedacito de foam y déselo, el oficial lo va a dejar ir. Lo va a entender. Si es un gamer, lo va a entender. Sí, lo va a entender. Con eso se soluciona la vida, muchachas. Solucionaste el mundo, exacto. Todas, entonces recuerden, todas y todos, anden su pedacito de foam en la bolsa del pantalón, no sabemos para qué les va a servir. Si les pasó, busquen el sitio de Nintendo.com y ya les dice cómo mandárselos para que se los reparen y se los manden con su foam oficial de Nintendo. Recuerden que tenemos el programa en vivo todos los jueves en nuestro canal de YouTube, BSP+. Hablamos casi dos horas de todo lo que es Gaming Road. Síganos en nuestras redes sociales también como BSP+, Facebook, YouTube, Instagram. Toda la información detallada, punto por punto y en versiones largas como le gustan a Campos en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y denle like. Alexa, Pamela, ustedes también reparan su vida con pedacitos de foam o lo hacen de manera más inteligente, que yo creo que sí. Nos vemos. Nos vemos, chicas. Chao. Chao.